Oye que es niño que llamo, no? Creo que tú vives adf la casa Uno está en tu casa Uno está en tu casa Es el niño en Paracaz Uno está en tu casa Yo estoy en mi casa Mira, dale a mamá Están tirando a casa de Alain Miren a mi azúcar Yo estoy en todo ámbito Miren a mi azúcar Aunque paga mi azúcar Están tirando así Háganse cálmate Para andar a andar Mira, mi azúcar Mira que viene